Mi hijo es un león. Un águila, papá. Un águila negra, no un león. Como tú quieras, hijo. Tú eres el jefe. ¿Vamos al bósforo? ¿No crees que es muy tarde? Comamos algo primero. Podemos comer allá y beberemos raki. Somos una familia. Nada más importa. ¿Ocurre algo? Nada. Creí haber visto a alguien. Te extrañé tanto, hija. Preciosa. ¿Te extrañaste a mami? Sí. No sé cómo agradecerte. No sé cómo explicar lo que siento. Será mejor que pronto tengan un hijo. ¿No es cierto? Mira lo lindos que son. Mehmet, ¿qué ocurre? No lo creo. Incluso tú, Pinar, nos presionas con un hijo. Pero nosotros nos libraremos de eso. Qué gracioso eres. En fin, para encontrar a Unal, tuve que llamar a todos los números de tu teléfono. ¿Dafne vino sola en el avión? No, él vino con ella. Ah, ¿está aquí? ¿Dafne, vamos a hacer palomitas? ¿Quieres? Está bien. Vamos. Eso es. Nos encontramos con Unal. ¿Llegó hasta acá? Y nos dejó a Dafne y se fue. ¿Cómo es eso? ¿Escapó? Ni siquiera se dio vuelta a mirar. ¿Qué estás diciendo? Vas a tener que contarme todo lo que pasó. ¿Entonces Ezra sabe que es un hombre casado? Ay, Dios mío. Parece que hay muchas mujeres de ese tipo. Son demasiadas, querida, claro. Y creen que nadie se dará cuenta. Todas ellas son iguales. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablarle? Porque me imagino que la saluda. Por supuesto que saluda. Es muy amable. Es buena vecina. Jamás habría pensado que era una de esas. Y aunque tenga un niño, es fácil hacerlo callar. Solo levantas la mano y obedecen. Sí. Todo sea por mantener su dignidad. Aunque es una pena que viva así. Y dígame, querida, ¿usted sabe si él la visita muy seguido? Me imagino. Solo viene de vez en cuando. Por su trabajo en Ankara. Pero cuando viene es muy callado. Saluda, se despide y nada más. Ese es todo el contacto que he tenido con él. Muchísimas gracias. Si no es su esposo, ¿por qué le interesa? Por nada. Tienes que hacerla regresar a París, Batur. No cumpliste con el trato. Sí, tienes razón bajar, pero las cosas se salieron de control. Tienes que hacer lo que sea. No quiero que esté aquí. De acuerdo. No te preocupes. Discúlpame un momento. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? No había visto que estabas aquí. Llegué hace un par de horas. Ah, quizás fue por la gente. ¿Y estás con Berg? No, él me dijo que tenía que estudiar. Es cierto. ¿Tienes tiempo? Lo siento, pero estaba a punto de irme. Un amigo me está esperando. ¿En serio? Entonces, si tienes tiempo, tal vez Berg y yo... Bueno, estoy muy ocupada. Ahora estamos terminando la nueva línea de moda. La otra noche no pude agradecerle a la señora Seref. Todo estuvo muy hermoso. Gracias. Y aunque fue de último minuto, agradezco que hayas ido. Hasta pronto. Nos vemos. Sí, claro. Nos vemos. Mira, ella es la hermana de Berg. Es tan desagradable. Ya vengo. Ya estoy lista para irnos. Qué gusto verlo, señor. Hola, ¿qué tal, Tuxé? Señor Batur, ¿le importó así me siento? Recuerda que Batur es nuestro amigo en común, Baja. Sí, es verdad. La había olvidado. Bueno, te refresqué la memoria, querida. ¿Y ustedes de dónde se conocen? Si Dios quiere, pronto seremos cuñadas. Esta es la habitación de la princesa. Si necesitas algo, dímelo, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Bien, cariño. ¡Opa! Mami, no te falles. No me iré, cariño. Descuida. Te prometo que siempre estaré a tu lado. Descansa, mi angelito hermoso. ¿De acuerdo? Yo estaré aquí, hija. Mami, ¿el tío no se fue? Así es, se fue. ¿Para siempre como mi papá? Ya está bien, cariño. Tú y mí. Debemos encontrar una solución porque no podemos esconderla para siempre. Pero esto es como en las películas. Debes dejar que la niña se quede con la abuela y todo estará bien. Con suerte pudimos salir de la casa. No sé cómo lo haremos mañana. ¿Tienes algo que me puedas prestar para dormir? Quiero estar con mi hija. He pasado mucho tiempo sin dormir con ella. ¿Acaso quieres que vuelva a casa? Siéntate. ¿Penar? ¿Qué? Si tú realmente quieres quedarte, puedes hacerlo. Claro que no. Le prometí al abuelo que regresaríamos a casa para la cena. Solo así nos dejó. Y yo le prometí a mi hija que me quedaría aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.